Lamentable, ¿no? La semana pasada falleció ese jugador que chocó con la dana de cemento, pero ayer en un partido de la segunda división argentina, Cristian Gómez, jugador del club atlético Paraná, se desvaneció en pleno choque ante Boca Unidos por el ascenso argentino. ¿Otro golpe? No, se desvaneció simplemente, al parecer se trata de un problema cardiorrespiratorio, una descompensación cardíaca durante este encuentro que se jugaba, decíamos, por la primera vez nacional o segunda división argentina. Gómez, defensor de 27 años, se desplomó con una transcurrida media hora de juego, que ganaba Boca Unidos por 1 a 0, y fue suspendido inmediatamente por el árbitro Facundo Teo. El defensa fue arreglado y trasladado de inmediato al hospital de escuela de la ciudad de Corrientes, provincia noroeste, comónima, pero falleció en camino al centro de atención. Pero él era bastante jovencito, ¿no? 27 años, imagínense. Lamentable noticia.